Hace unos meses tuve la oportunidad de escuchar al asesor en comunicación Antoni Gutiérrez Rubid decir que las relaciones sociales son el poder del siglo XXI. Este consultor político defiende la idea de que hemos pasado de la cultura del yo a la cultura del nosotros, que somos multitudes inteligentes en un ecosistema dinámico. De la capacidad de sociabilidad de las empresas, que se basará irremediablemente en una mayor movilidad, dependerá que no fracasen con sus clientes. Por eso hemos de desterrar el inmovilismo y abandonar la zona de confort, porque como dice Gutiérrez Rubid, el ADN de la economía de la atención son las relaciones sociales y eso es lo que nos garantiza un hueco en el mercado. ¿Están dispuestos a tener una posición relativa, menos estable, pero con opciones de futuro? Pues ahí está el reto, intensificar las relaciones sociales.